Hola amigos sean bienvenidos a un nuevo video en esta ocasión estamos con un video nuevo de rank up es un video un poco apresurado porque muy posiblemente cuando ustedes vean este video ya haya terminado pero va a ser un rank up que voy a utilizar en guerras de alianza tengo dos peleas con ese luchador y aparte puede llegar a ser una bestia sobre todo en backgrounds y va de la mano con el equipo que voy a llevar en guerra entonces muchos de ustedes muy posiblemente se lo puedan imaginar tengo bastantes rank ups para hacer por lo tanto me puedo dar el lujo de subir a este luchador sin problema alguno ya lo tenemos pues prácticamente decidido entonces pues vamos a ahora sí que a iniciar el rank up ustedes se van a preguntar tal vez Pepe pero por qué este luchador bueno este luchador déjenme decirles que es muy útil HUT así es HUT va a ser el luchador que voy a subir a rango 4 voy a usar gema de ascensión ok no voy a usar catalizadores porque este catalizador místico quiero guardar un poco porque muy posiblemente suba otro místico o dos más a rango 4 entonces vamos a usar una gema de ascensión que incluso nos vale más bueno nos cuesta un poco más barata entonces sí HUT a rango 4 porque es una bestia es un luchador increíble vaya que es un luchador que te salva de muchas como ustedes saben no sé tal vez ustedes vieron mi vídeo de guerras de alianza cuando me enfrenté a GOR fue uff cerrado que si mi HUT hubiera sido bueno hubiese sido rango 4 habríamos terminado esa pelea en menos de un minuto o en un minuto como máximo entonces es un luchador que realmente sí vale la pena subir a rango 4 sobre todo cuando utilizo yo mucho a lo que es la trinidad de fantasma sobre todo en esta temporada que bueno ya va a terminar la temporada pero no se preocupen HUT va a seguir siendo útil para la próxima porque Kingpin va a estar en la lista blanca por lo tanto no va a poder ser baneado entonces HUT tiene una sinergia increíble con Kingpin y por lo general yo lo suelo utilizar también entonces va a ir de la mano con él así que sé que voy a utilizarlo le voy a sacar bastante provecho a HUT por eso es que es el motivo por el cual nosotros vamos a subirlo bueno estamos subiéndolo al rango 4 aparte de que les digo tenemos bastantes rangos 4 para subir por lo tanto es una muy buena opción sí o sí entonces es un luchador que realmente ya no puedo esperar para utilizarlo imagínense si en rango 3 me encantaba en rango 4 va a ser todavía mejor ya lo he utilizado en rango 4 porque recuerden lo tengo yo en la cuota secundaria lo tengo en rango 4 por lo tanto ya sé cuál es su daño entonces sobre todo por eso es que también lo estamos subiendo es la última guerra de alianza en el que lo voy a utilizar y necesitamos esta victoria para conseguir por lo menos asegurar el segundo lugar y ya no va a depender de nosotros si quedamos en primero o segundo ya eso va a depender de otras alianzas entonces nosotros tenemos que hacerle lo mejor que podamos desgraciadamente no conseguí los puntos de los puntos de la misión de subida de nivel pero pues no pasa nada igualmente voy a hacer bastantes rank ups por lo tanto no va a haber tanto problema y bueno hut hut rango 4 amigos hut rango 4 es mi místico número 7 en rango 4 amigos ya son 7 los luchadores que tenemos en rango 4 desde comenzando con doom tigra mojo rintra diablo wonk y hut hut increíble sobre todo igual estoy participando en varios torneos y por lo que vi en unos gameplays del día de hoy de unos contrincantes que bueno futuramente tal vez me enfrente a ellos estaban utilizando a hut como atacante en bodygrounds para esta temporada y wow que es buenísimo por el tema de dejar el destino sellado no permite que los enemigos consigan fuerza imparable por el nodo de lucha abuela en el nodo de bodygrounds de todo este mes entonces sé que es un luchador que me va a servir bastante para todo el contenido del juego tanto guerras que es el principal motivo por el cual lo estoy subiendo guerras bodygrounds y en algún contenido del juego que tal vez lleve a mi trinidad de fantasma me puede llegar a servir entonces un recuento de personajes chavos tenemos tres tecnológicos es la clase que se está quedando un poco atrás al igual que los mutantes que mutantes solamente llevamos dos pero recuerden que hace muy poco tiempo teníamos apenas cero cero mutantes rango 4 entonces ya tenemos a dos ahora bien cósmicos parece que tenemos cuatro nada más no pero no también tenemos dos en rango 5 cósmicos por lo cual pues prácticamente son seis cósmicos ya como mínimo en rango 4 dos de ellos maxeados en rango 5 hulkling y hércules hulkling lo subí más que nada para defensa en guerras de alianza y pues sí entonces va a ser muy útil que otro luchador ah bueno arcus que que lo subimos también en defensa fue nuestro último rank up en número 26 creo entonces ya lo van a ver bueno ya deben de haber visto ese vídeo 5 luchadores hábiles de los cuales son muy buenos de los mejores en mi opinión los más increíbles lo que son más útiles dentro del juego hoy por hoy bueno no es tan útil pero ojo que tiene una que otra sinergia buena y puede llegar a pegar bastante bastante daño en otro luchador perdón la otra clase científico que tengo cinco luchadores entonces ya se están separando un poco la clase mística les digo ya tenemos siete luchadores y no sé me estoy brillando un poco para que mi primer rango 5 sea bueno mi tercer rango 5 sea el primer místico no lo sé todavía no estoy 100% seguro puede que uno de los nominados esté aquí puede ser puede que no algunos ya se deben de imaginar estoy casi seguro que no voy a subir a subir a infamous iron man bueno iron man infame para que pues no no se preocupe no voy a hacerlo lo más seguro que no lo haga pero quiero ver cuál va a ser el siguiente nodo de la temporada de guerras para ver cuál va a ser mi decisión entonces por eso que estoy esperando tantito cósmico obviamente no va a ser ya ya tenemos dos cósmicos rangos 5 no me quiero llenar de puros cósmicos rangos 5 entonces en mutante no creo que sea y tal vez sean científico no sé tal vez o hábil igual quién sabe eso ya lo veremos en unos cuantos días no se pueden perder esos vídeos estoy entusiasmado para hacer esos rango y pues bueno amigos esto ha sido todo por el vídeo espero les haya gustado ya saben que si así fue pues pueden dejar su like suscribirse si no lo han hecho y activar la campanita de youtube para que les avise cada que yo suba vídeo y sin más yo me despido nos estaremos viendo en el siguiente vídeo cuídense mucho bye